Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo